Hola amigos, yo soy Dani y esto es Cocody, y el día de hoy quiero que me acompañes a una nueva búsqueda de lugares para niños en México. Y en esta ocasión daremos la vuelta al mundo en un solo día en el parque temático Minimundos, ubicado en Tlanepantla, Estado de México, justo debajo del segundo piso del periférico. Con acceso totalmente gratuito, abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y su estacionamiento también es gratuito. Como lo podemos apreciar, el atractivo de este parque temático son sus réplicas en miniatura de los monumentos emblemáticos más famosos del mundo. Seguramente ya identificaste algunas que se encuentran en Latinoamérica. Y lo maravilloso es que podemos recorrer el mundo en este espacio que es totalmente al aire libre. Lo más destacado de este parque temático, además de las esculturas, es el hecho de que cuentan con una tecnología de código QR que puedes escanear con el celular y viajar en ese instante al sitio original a través de Google Maps y descubrir más del lugar. Lo que logra que el recorrido sea más enriquecedor, ya que es información bastante valiosa y que posiblemente desconocíamos. A su vez, los niños se integran escuchando toda la información y conociendo muchísimo más de estos edificios tan emblemáticos alrededor de nuestro país y del mundo. Algo padrísimo es que también cuentan con el teleférico en miniatura, que también puedes subirte a él y darte un paseo por todo Minimundos. De igual manera es gratuito, pero te invito a que llegues muy temprano, ya que los horarios son muy exactos y antes de las 6 dejan de hacer este recorrido. El recorrido que también nos ofrece este mini Mexibus también es una gran opción para que puedas apreciar a detalle cada una de las maquetas que se encuentran. Y como ves, también hay juegos al fondo. Las maquetas miden entre 1,25 y 1,60, lo que permite que se aprecien perfectamente cada uno de los detalles de las construcciones. Cuéntame en los comentarios qué sitios emblemáticos de nuestro país pudiste identificar. Aproximadamente en dos horas puedes recorrer este bonito parque. Te recomiendo mucho que uses bloqueador solar, traigas gorra y un poco de agua. Y para una tarde libre en familia, este lugar recomendadísimo porque puedes apreciar y conocer muchísimo sobre la cultura de diversos continentes. ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva aventura de búsqueda de lugares para niños en México. Esperando que te haya gustado muchísimo como yo recorrer nuestro país y sobre todo poderlo disfrutar con los más pequeños. Y te invito a que me busques en mis redes sociales, que estoy como Cocodidani, en Instagram, Facebook, TikTok y sobre todo YouTube. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. ¡Bye!